A continuación, Nuestra Justicia Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia Un programa de opinión y controversia con la conducción del Dr. Germán Icomaya Señores televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente en Nuestra Justicia En esta búsqueda incesante por dar soluciones Por establecer problemas Y por contribuir con el mejoramiento de la misma La semana pasada había tenido yo la satisfacción de tener aquí en el SED Como invitado al Dr. Telmo Molina Distinguido juez y jurisconsulto ecuatoriano Innovador en sistemas, sobre todo tecnológicos Pero más que eso, un juez en el que sus fallos son verdaderamente confiables Y en el que el sistema tiene seguridad de que cuando un caso Por su connotación llega a ser resuelto por él Pues es un caso resuelto en derecho Con pleno conocimiento y con sustento debido Pero en la semana anterior nos quedamos picados Por decir de alguna manera Pues existen tantos elementos y tantos temas Que no pudimos por el tiempo Tratarlos con el Dr. Molina Que le comprometí para su asistencia Y aquí le tenemos nuevamente Telmo, buenos días Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente Gracias Dr. Maya por la invitación Hoy quiero topar un tema de coyuntura Sin entrar en lo político Y quiero empezar este programa Preguntándole a Telmo ¿Son válidas como pruebas Las grabaciones que se hacen Entre dos o más personas Sin conocimiento de alguna de ellas Y más tardes su divulgación Constituyen evidencias o pruebas Dentro de un proceso civil o penal? ¿Cuál es su criterio, Telmo? Bueno, en relación a las grabaciones Que se realizan de manera privada No es fácil la respuesta ni automática Porque la legislación establece La posibilidad de que se presente Como prueba grabaciones Que se encuentren dentro de dispositivos Electrónicos como un teléfono celular Como una computadora Que hayan sido grabadas por cualquier persona En un contexto de una conversación privada Sin embargo, esta información Siempre y cuando sea divulgada Por una de las partes Que están interviniendo en la conversación Se constituye como un registro válido de prueba Sin embargo, cuando esta divulgación Lo hacen terceros Podríamos entrar en un campo De que esta prueba podría ser Considerada prueba ilícita ¿Atentatoria al honor o a la confidencialidad? Así es Sobre todo es una prueba Que atenta contra el derecho a la intimidad Perfecto Sin embargo, existen las posibilidades Porque si es que nosotros presentamos Una denuncia de violencia intrafamiliar Por ejemplo De lo que se estaba hablando Entonces, y la persona que está siendo objeto De esa violencia Presenta ese audio como prueba Puede ser constitutivo de prueba Porque efectivamente Ella interviene en los audios Ella hace parte de su prueba ese audio Especialmente cuando se trata de delitos Como la asociación ilícita Como la concertación para delinquir Se reúnen cuatro o cinco personas Y planifican Por ejemplo Subir Deliberadamente El valor De un contrato Con el objeto De que de allí Se establezcan comisiones O se establezcan Ganancias ilícitas Para las partes Y una de ellas Presenta Este elemento Como prueba ¿Es válido? Es válido Siempre que ella intervenga Siempre que intervenga La persona que está grabando Así es Siempre que intervenga La persona que está grabando Ese registro es válido Muy ilustrativo Muy ilustrativo Esto tenemos que saber Porque se alega el hecho De que Cuando se me graba Clandestinamente O sin que yo sepa Pues eso no constituye prueba Y entonces Viene la pregunta Estoy en una conversación telefónica Con el doctor Telmo Molina Y el doctor Telmo Molina Ha grabado Un intento Mío De No sé Conseguir un propósito ilícito Una amenaza O una amenaza ¿Es válida esa prueba? Es válida la prueba Ciento por ciento Ciento por ciento Perfecto Ciento por ciento Todo registro Que se realice Primero de manera espontánea Digamos por Los medios de comunicación social O por las Cámaras Que existen En el espacio público Ya No es necesario Que tenga una autorización judicial Y cuando son Grabaciones que se realizan En el entorno privado Siempre que Quien divulgue esa información Sea uno de los participantes De esta grabación La prueba es válida Gracias Gracias Telmo Cambiemos del tópico Me interesa sobre manera Ahora conversar sobre Un tema que es fundamental No creo Que en una Sociedad como la nuestra Que carece De una justicia adecuada Que la justicia No tiene credibilidad El que Toda la responsabilidad En el ejercicio De la misma Tanto En la parte normativa Como en la parte ejecución De las normas Como también En la En el cumplimiento O rehabilitación Del reo Recaiga Única y exclusivamente En el consejo De la judicatura En la fiscalía Y en los jueces Como se pretende No considera Usted adecuada Con su experiencia Que es Indispensable Para el país La existencia De un verdadero Ministerio De justicia Que no sea Un ministerio De persecución Como los que existieron Sino un verdadero Ministerio Que establezca Políticas Que gestione Normativas Que sea un émbolo Entre el ejecutivo Y la asamblea Y el ejecutivo Y el mismo Y la misma Función judicial Termo Usted como abogado Y con su experiencia ¿No cree usted Que hay un gran vacío Dentro de nuestra sociedad? Completamente Completamente Mucho se ha criticado Digamos este expansionismo Digamos del Estado Esta forma de ver El Estado Como un gran monstruo Burocrático Y debido a eso Se desmatelaron Ciertas estructuras Que tal vez Sí Había un ministerio De la alegría No me acuerdo O de la felicidad Ese tipo de estructuras Obviamente Eran innecesarias Pero el ministerio De justicia Es una pieza Fundamental Del ejecutivo Porque Si nosotros Analizamos estructuras Como por ejemplo El Estado norteamericano Tiene un ministerio De justicia Y ese ministerio De justicia Tiene a su cargo El fiscal general Del estado No solamente El sistema De cárceles ¿Sí? ¿Qué pasó aquí En el Ecuador? Lamentablemente Yo critico mucho La estructura Que se realizó En la constitución Del 2008 Al meterse a todos Dentro de la función judicial ¿Sí? La función judicial Sin respetar Las autonomías Las autonomías Yo creo que La función judicial Como diseño Estructural Del estado Está representado Por los jueces Ese es el contrapoder Al ejecutivo ¿Sí? Entonces ¿Qué pasó? Metieron en la función judicial Fiscalía Defensoría Todas las instituciones ¿Sí? Ahora Si nosotros Nos limitamos A un ministerio De justicia Bajo este Bajo esta estructura ¿Sí? Mínimamente Mínimamente Debe tener a cargo Las cárceles Mínimamente ¿No? Pero con una finalidad De realmente Asegurar La eficiencia Del sistema carcelario Y la rehabilitación Y la rehabilitación Y también asegurar La eficiencia También del sistema De justicia En su conjunto ¿No? ¿Por qué? Porque el ejecutivo También tiene mucho Que hacer ahí Y ahí existen competencias Que tal vez se cruzaban Con el Ministerio Del Interior Porque ¿Cómo vamos Nosotros A tener una justicia De calidad Si por ejemplo No tenemos Una policía De calidad Una policía Judicial Una policía Judicial Que contribuye En el proceso Investigativo Una policía Judicial Y una policía Investigativa Y también La policía Que realiza El trabajo Preventivo En las calles Porque ellos Son los que detienen A los delincuentes En delito flagrante Ellos son los que intervienen No es del fiscal No es del juez Ellos son Si ese procedimiento No se realiza De manera adecuada Si muchas veces Llega el juez Y el juez No tiene opción No existen elementos No existen elementos O se vulneraron derechos Claro Entonces ese proceso Debe estar Bien realizado Muy bueno Ya Y ahora El Ministerio de Justicia Más que preocuparse Del tema De los jueces Que eso es un poco Lo que sucedía Con el anterior Ministerio de Justicia Claro Que querían presionar A los jueces O condicionar a los jueces Habían delegados Del Ministerio de Justicia En las audiencias Claro Que ahora Yo más que nadie Defiendo la publicidad De las audiencias Todos conocen aquello Pero es diferente Que venga una persona En específico Y esté viendo A la audiencia Como se rejuzga A determinada persona Amigo o enemigo Del régimen Para ver Porque así sucedía Entonces ese tipo De situaciones No podemos volver A cometer Exactamente Lo que se requiere Es de este Ministerio de Justicia Que se encargue Efectivamente De hacer cumplir La ley En lo que es Revalidación social Y todos estos procesos Investigativos Y todos estos procesos De prevención Del delito Sobre todo la prevención Entonces se necesita No existe prevención No existe prevención No existe prevención Y tampoco así Existe este seguimiento Posterior a la cárcel Del delincuente Claro Claro El delincuente Entra a la cárcel ¿Sí? Y cuando sale No rehabilitado Sale Enrogado de delincuente En otras áreas Porque no sale rehabilitado No es que Era una persona Que no tenía trabajo Y como no tenía oficio Se dedicó a la delincuencia Entonces entró a la cárcel Y salió con un oficio O con una actividad lícita No, no Salió Igualito O peor O peor O peor Entonces ¿Qué necesitamos? Regularmente reclutado Por las bandas De tráfico de drogas Totalmente expuesto A esa realidad delictiva ¿No? A toda esa estructura criminal Entonces Si nosotros logramos también Que el Ministerio de Justicia Haga el seguimiento De la persona Haya una especie De oficina De seguimiento De la reincidencia Por ejemplo Con la finalidad De evitar Que esta persona Que delinquió Por un error O por lo que haya sucedido ¿Sí? Después de estar Años en la cárcel Tenga que realmente Reintegrarse a la sociedad Y sea una persona Que ya no sea Un riesgo Para la sociedad Claro Pero examinando Así las cosas Usted te lo ha topado Un tema muy interesante ¿Qué sucede Con la persona Privada De libertad Que se constituye En una carga Para El sistema ecuatoriano Nosotros Todos nosotros Estamos pagándoles A los fitos A los etc De X X X X Su permanencia Sus piscinas Sus fiestas Sus orgías Dentro del sistema Carcelario ¿Qué hacer Para que el PPL Como se denomina No constituye No constituye una carga Para el Estado Antes de hacer La reinserción Al sistema Social Ecuatoriano A ver Primero ¿Cómo aligerar La carga Que tiene Presupuestaria Para el Estado De las cárceles? Yo creo que eso Se basa mucho En este sistema Centralista Que actualmente Tenemos En nuestro país ¿Cómo no? Entonces No es lo mismo Digamos Que se distribuya La carga Presupuestaria En la provincia Del Napo Que podemos decir Que es una De las provincias Con menos Índices delictivos Que con La provincia Del Guayas ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que Necesitamos? O con la ciudad En sí De Guayaquil Entonces Yo lo que Necesitamos Es un modelo ¿Sí? Que descentralice El control De las cárceles ¿No? Que ya no debe Estar centralizado En el poder Ejecutivo ¿Privatizar tal vez El sistema carcelario? Existen modelos De privatización Existen modelos De privatización Que tendríamos Que estudiarlos Un poco a fondo Para ver Qué conveniencia Tiene En nuestra realidad Nacional ¿No? Pero existe La posibilidad De privatizar Las cárceles No es un absurdo Digamos No es un absurdo No es un absurdo Es una opción Sin embargo Existen muchos derechos Que rodean A la persona privada De libertad Y habría que ver Si la empresa privada Puede dar Ese tipo de servicios Tendríamos que analizarlo Pero la idea sería En un primer momento En que cada ciudad Se ocupe De las personas Que están Delinquiendo Dentro de su Dentro de su Era lo que había hace años La cárcel municipal La cárcel municipal Claro Miren yo Yo recuerdo Yo crecí en la ciudad De La Tacunga Y en La Tacunga Había una cárcel municipal Que estaba A cuatro cuadras Del centro Del parque central Así es Así es Conozco ¿Conoce la cárcel? Sí, sí, cómo no Al frente del hospital Claro Así es Nunca hubo una masacre Nunca hubo una masacre Yo era niño Pasaba por la cárcel A los nueve, diez años Caminábamos Que eso es un poco Lo que deberíamos retomar Teníamos ciudades En las que los niños Podíamos caminar Qué tiempos aquellos Imagínense Y nosotros ahora Tenemos ciudades En las que los niños Ni las personas vulnerables Pueden caminar Con tranquilidad Entonces esos temas Son muy serios Entonces mire Yo podía pasar por la cárcel Y a veces estaba Abierta la puerta Y estaba la persona Que cuidaba la puerta Y tú veías por ahí A los presos Que estaban jugando Voli Y cosas por el estilo Comparemos con la cárcel De Cotopaxi La cárcel de Cotopaxi Se convirtió realmente En un infierno Y en un centro De delincuencia Al igual que La cárcel De la penitenciaría Del Guayas Entonces Ahí ese modelo carcelario Realmente fracasó Hay que ser Claros en aquello Pero para eso Por ejemplo Yo considero Que es indispensable Y no puede La nueva administración Del ejecutivo Del estado Mantener Un estatus quo Es criminal Esperar Que sigan Desangrando Las cárceles Es criminal El mantener El hecho De que El centro El centro Óigase bien El centro Desde el cual Se distribuye La droga Está en la misma cárcel Entonces Es importante Telmo Iba yo A la creación De un instituto De criminología Que haga un verdadero Estudio Del sujeto Que delinque De las perspectivas De cada individuo De la posibilidad De su rehabilitación Y Claro De cómo Reinsertarle A la sociedad Porque no No es cuestión De decir A la cárcel A este señor Hay que meterle a la cárcel Que este señor Se merece tantos años Para que sea una carga Un peligro Y desde el interior De cada centro carcelario Siga delinquiendo O dirigiendo bandas O grupos delictivos Como lo que ocurre ahora Entonces este modelo Fracasó Y si el presidente Aquel Que ha sido designado Por la mayoría De los ecuatorianos Persiste En el sistema Pues persistirán También los problemas Van a haber Más masacres Así es Así es Es el modelo Realmente De centralización Que se hizo De la administración Penitenciaria Entonces Si bien debe haber Una política Nacional De rehabilitación social Que puede emanar De este órgano Como es del Ministerio de Justicia Nosotros tenemos Que ir A los problemas Locales de la delincuencia Tenemos que Atender Cada problema Dependiendo Su contexto Instituto de Criminología Para el estudio Focalización del delito Causas y efectos Así es Un instituto Porque realmente No tenemos también Estudios Que nos permitan A nosotros Abordar estos temas De una manera objetiva O científica Podríamos nosotros Pensar algo Que sería bueno O malo Pero no tenemos Evidencia O no tenemos Un análisis Basado en evidencia Que nos permita Tomar la decisión Más acercada A cumplir Con el objetivo ¿Cuál es el objetivo? Reducir la delincuencia Porque el sistema Penitenciario No busca solamente Rehabilitar Esa es una De sus funciones El sistema penal En sí En su conjunto Lo que busca Es prevenir El cometimiento De delitos Pero ¿Qué es lo que sucede? Si es que Hoy hay un sicariato Y ese sicariato No es investigado Y si no es investigado No va a ser sancionado Nosotros ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos promoviendo La impunidad Y estamos Haciendo que el asesino O el sicario ¿No es cierto? Sienta confianza Entonces Si yo Soy un sicario Y veo que mato una vez Ni siquiera Me regresan Ni a ver Ni siquiera He sido allanado Ni siquiera nada Entonces Sé que es una actividad Casi casi Tolerada Por la administración Pública Entonces Yo continuo Con esa actividad Y por eso Hemos pasado De cientos De asesinatos A miles De asesinatos Cuando Escucho De una persona Versada Como el doctor Molina Hacer un análisis De la realidad Criminológica Del país Viene a mi mente Que en realidad La tarea de la Fiscalía Es una tarea Titánica ¿Qué auxilios Tiene la señora Fiscal Para trabajar? Le criticamos Todos los días Que la Fiscalía No hace esto Que el fiscal No ha despachado Esto otro Pero ¿Qué auxilio Tiene la fiscal? Si estamos examinando Por un lado Que no tiene Autonomía Para poder Desarrollar Sus actividades Depende Del Consejo De la Judicatura Hemos visto Hemos sido testigos Días atrás De cómo se boicoteaba La gestión De la Señora Ministra Fiscal Por parte De los propios Vocales del Consejo De la Judicatura Y creo que Continúan haciéndolo Estamos examinando Que sin una Política criminal Del Estado La fiscal No tiene Sino que Dedicarse A investigar El delito El delito Que cada día Aumenta Leí el otro día Un mensaje De la señora Ministra Fiscal Que decía Que hay 180 mil Denuncias De ilícitos En lo que va del año Hagamos una división Al número de días Y veamos Cuántos delitos Se denuncian diariamente Y cuántos delitos No se denunciarán Por temor A que no lleguen A investigarse Por temor A represalias O por no confiar En la justicia Telmo El sistema Ha fracasado Pero vemos Que si existen Soluciones Yo creo Que el Señor Novoa Que se hace cargo En unos días De la presidencia Lo primero que debería Hacer entonces Llamar a una consulta Popular Reformemos El sistema Especialmente El sistema Judicial Procuremos Un nuevo Ministerio De justicia Desde ahí Para buscar Por ejemplo Una idea Que escuché De él Que quiero También saber Su criterio ¿Qué piensa Un juez De ser asistido Por un jurado De entre comillas Ciudadanos notables Antes de Dictar una sentencia En contra De una persona Procesada A ver En breves minutos Porque se nos acaba El tiempo en realidad Bueno Realmente es un tema Súper amplio Y complejo Pero en principio Nosotros venimos De una tradición De jueces Profesionales Que es propia Digamos Del sistema Europeo Continental Eso se conoce No les voy a aburrir A los televidentes Que nos ven Se conoce Como el civilo ¿No es cierto? Ya En el mundo Aglosajón Existe la figura Del jurado Entonces primero Es un cambio Cultural Es un cambio Cultural Grandísimo Es como que Mañana nosotros Decidamos Poner el inglés Como nuestro Idioma oficial Tal vez Es más eficiente El inglés Tal vez Nos sirve más Para el mundo Más universal ¿No es cierto? Es buena la idea Tal vez Pero cambiar así El sistema Es algo que Tenemos que pensarlo Muy bien Ahora Además que Incrementa costos En la administración De justicia Yo había hecho Un análisis De lo que costó El juicio Al Chapo Guzmán Por ejemplo En Estados Unidos Llegó a costar 50 millones de dólares Ese juicio Porque también Conformar un jurado Tiene sus costos Y todo Y todo lo que Involucra el sistema De jurados Es realmente Complejo Preparar al ciudadano Que forma parte Es realmente Complejo Y en una sociedad En que estamos Amenazados Por la delincuencia Organizada Un jurado Puede ser Mucho más Susceptible A amenazas O temas relacionados Y eso podría Luego mañana Hacer que No se dé una audiencia Porque faltó un jurado O porque faltaron Dos jurados O porque ya no quiere Ser jurado Entonces ahí Vamos a tener Un problema Porque la sociedad No está preparada No está preparada Para eso Lástima Lástima Una brillante idea Va a quedarse Como una intelequia Más De las que Tantas Que adornan A nuestro sistema judicial Pero ojalá Al menos esta idea De la conformación Del Ministerio de Justicia Que hemos analizado Con el doctor Molina Sea un aporte Que salga De personas Que estamos Buscando Y que se solucionen Los problemas En el Ecuador Telmo Muchísimas gracias Otra vez Gracias Señor presidente Gracias por estar con nosotros Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Nuestra Justicia Un programa de opinión Y controversia Con la conducción Del doctor Germánico Maya Nuestra Justicia Nuestra Justicia Nuestra Justicia